¿Qué es este tipo de eventos en los que se puede unir la parte industrial con la parte asistencial? Donde se puede ofrecer la solución a los problemas que pueden generarse en el ámbito asistencial son una oportunidad inmejorable para poder hacer este tipo de actividades de acercamiento entre las partes. Es importante que FENIN haya elegido Euskadi para poder desarrollar este evento y desde el Basket Cluster lo que hacemos es apoyar esta actividad de forma que empresas vascas, startups vascas, necesidades del sistema sanitario asistencial vasco puedan tener soluciones a los problemas que se puedan generar y desde ahí nuestra apuesta por este tipo de eventos es clave.